Hola hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Aunque Olivia Rodrigo ya era conocida entre el público adolescente gracias a su trabajo en Disney, la verdad es que no había alcanzado el reconocimiento internacional que goza hoy en día hasta este año, precisamente en el mes de enero cuando lanzara su sencillo debut, Licencia de Conducir, el cual no solamente la catapultó hacia la fama, sino además se convirtió en uno de los lanzamientos más exitosos en la historia de la música al ocupar durante varias semanas el puesto número uno de popularidad. Sin embargo, y a pesar del éxito que ha logrado Olivia gracias a Licencia de Conducir y más recientemente a Déjà Vu, aún así hay algunas personas que tan solo se han dedicado a criticarla en las redes sociales, todo porque al parecer en sus canciones tan solo se dedica a hablar de sus relaciones pasadas. ¿Quieres saber cómo reaccionó Olivia a toda esta crítica? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Olivia Rodrigo reacciona a las críticas a sus letras llamándolos sexistas. Así como lo escuchas, y es que mientras que muchísimos de nosotros estamos tan solo contando los días para el lanzamiento de su álbum debut, bueno, al parecer Olivia Rodrigo también cuenta con muchísimos haters alrededor del mundo que tan solo se la han pasado criticando su trabajo y asegurando que de lo único que puede hablar esta chica en sus canciones es acerca de niños y de sus relaciones fallidas, lo que hizo que muchas personas relacionaran estos comentarios con los que en el pasado recibía otra talentosísima chica. Obviamente estamos hablando de Taylor Swift al principio de su carrera. Al parecer a algunas personas les ha molestado un poco el hecho de que Olivia escriba letras tan poco profundas y tan solo hable de relaciones fallidas en sus canciones. Además aseguran que probablemente no tendría el mismo éxito que cuenta actualmente si no fuera por el triángulo amoroso que en algún momento llegó a protagonizar con el también cantante y actor Joshua Bassett y con la actriz Sabrina Carpenter. Obviamente algunas personas están hablando que el hecho de que Olivia hubiera buscado inspiración en su primer amor y como este no funcionó, les recordó cómo es que Taylor Swift sacaba inspiración de sus relaciones fallidas para sus canciones. En una reciente entrevista para el diario inglés The Guardian, Olivia Rodrigo habló precisamente sobre las comparaciones que hacen con el trabajo de Taylor Swift y con el hecho de que ella tan solo escriba sobre el dolor adolescente. Al respecto ella dijo, ¿Sabes? Trato de no mirar esto o simplemente de no hacer caso a estas críticas sexistas a compositores como yo. Al escuchar que solo escriben canciones sobre niños que no son muy serias, la verdad es que no sé qué quieren que diga. Soy un adolescente, así que escribo sobre cosas que siento muy intensamente y siento un corazón roto y un gran anhelo y creo que esto es auténtico y natural. Realmente no entiendo sobre qué quiere la gente que escriba. ¿Quieren que escriba una canción sobre el impuesto sobre la renta? ¿Qué voy a escribir que sea emocionante sobre eso? Obviamente nosotros entendemos a la perfección lo que Olivia dice. Ella tan solo es un adolescente. La experiencia que tiene acerca del amor y de la vida es precisamente de lo que habla y es precisamente lo que siente. Y a eso se debe su éxito, ya que muchos adolescentes, e incluso muchas personas un poquito más grandes, se identifica con sus canciones y de lo que habla en ellas, como le sucediera en el pasado a Taylor Swift. Así que si no te gusta de lo que Olivia canta, pues simplemente no la escuches y deja de criticarla. O al menos esta es la impresión que tenemos. Y bueno, Olivia también decidió tomarse un momento para hablar precisamente del lanzamiento de su nuevo álbum, en donde dijo, una de las cosas de las que estoy más orgullosa es precisamente de este álbum. En este traté de hablar de emociones que son difíciles de hablar o no son aceptadas socialmente, especialmente para las chicas. Aquí abordé temas como ira, celos, resentimiento, tristeza, pero creo que son emociones muy válidas que todos hemos sentido en algún momento y con el cual mucha gente se puede identificar. Ahora sí. ¿Qué opinas al respecto? Sin lugar a dudas, Olivia tuvo la mejor respuesta para callar a todos aquellos que se dedican tan solo a criticarla. Y es que recuerden, es un adolescente, así que todo lo siente intensamente y es lógico que tan solo sepa hablar de eso. Por el momento, esto es todo. Pero espera, antes de despedirnos, te invito a que conozcas el canal Juega con Fer, un canal especializado para los más peques de la casa. Aquí podrás encontrar videos súper divertidos y acompañar a Fer en todas sus pequeñas y grandes aventuras. Así que ya lo sabes, Juega con Fer. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.